Música 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 Vamos a sentar a esos cabrones con el francotirador Nadie me dijo, nadie me dijo, hey cabrón juega con el francotirador Yo solito me pongo retos estupidos Música 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 oh en una informativa, vente, vente VANK PEPPE Llevo 2 kills y mucha fe piedi tío Esto se muestra, esto se muestra No, 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 no Aquí está, aquí está, vení ¡No, Pepe! Le llegan tu novio, le llegan tu novio Oh, my God, bro Oh, hell no, man What the fuck, man? Esto me suena a que va a ser una buena partida, güey Esto sí se gana ¡No, no, no! ¡Están apuntados en todas partes! ¡Qué pedo! ¡Vamos, vamos, compadre! Ya, no, te muerto, te muerto Ya, ya No, no, derriba, derriba, fuck No, no, no Estoy muerto, estoy muerto Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ah! ¡Métete, métete! Aguas, llega, llega otro ¡Vamos, vamos, mira! ¡Dame, te dame, te dame! ¡No, mames, güey! ¡Estoy cabrón! Te lo juro, güey, te lo juro, te lo juro Esta es la partida Esta es la chingona, güey Esta es la chingona ¡Meta, créeme, créeme, güey! ¡Créeme, por favor! ¡Tengo, güey, güey! Ya lo tengo ¡Tengo un chingo de cabrón, no sé qué! ¿Ya? ¿No? Tenemos muy buena zona, güey Estamos nosotros hasta arriba Estamos súper bien Ya, mató, 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 mató No, 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 me apunta Llega, sube, sube, sube Subió Batido, batido, batido Ya, mató, mató, maravísimo, maravísimo No los busqué, no los busqué Tienen que salir Tienen que salir ¿Bueno? ¿Está salido el otro ahí? ¡Buenísima! Nada más quedan los, güey, todos silla Estén abajo de nosotros, güey Tenemos baro para comprar máscaras, güey Tenemos baro para comprar máscaras Si es que se ponen pendejos, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima, güey! Si les gustó el video, dejen su like, comenten cosas chingonas Y como pueden ver, yo no me rindo culeros Estuve dos horas grabando, no es cierto Tres horas grabando y al final lo conseguimos Una hermosa partida de 15 kills Solamente a francotirador y con 4.700 de daño Un gustazo, panas